Ya, entonces, siendo ya las 7 con 5 minutos, vamos a comenzar con este webinar que está en el marco del ciclo de webinars de la Sociedad Chilena de Radioterapia. Estos ciclos, como ustedes saben, van a tratar acerca de los efectos secundarios del bloqueo androgénico y su prevención y manejo. Y hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Canales, que es urólogo del Hospital de Maipú. Él viene representando a la Sociedad Chilena de Urología, específicamente es miembro del directorio de la filial de Uro Oncología. Es docente, además, de la Universidad de Los Andes y de la Universidad de Chile. Y hoy nos va a hablar de la actualización en bloqueo androgénico y cáncer de próstata, algunas generalidades y también acerca de algunas nuevas drogas de las que vamos a poder conversar hoy. Los invito a dejar sus preguntas desde ya en el chat y vamos a comenzar. Así que muchas gracias, Rodrigo, y te doy la palabra. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación a la Sociedad Chilena de Radiooncología y es un honor para mí poder conversar con ustedes sobre este tema. No declaro conflictos de interés. Conversamos de este tema porque el cáncer de próstata es una enfermedad neoplásica de alta incidencia y que todavía tiene una alta mortalidad, más aún si la diagnosticamos en una fase metastásica de la enfermedad. Dentro del tratamiento del cáncer de próstata, más bien avanzado, se utiliza la terapia de privación androgénica, que se recomienda en distintos settings, pero que vamos a ver más adelante. Ahora la hormonoterapia en cáncer de próstata es algo que tiene muchas décadas. Ya en la década del 40, Huggins y Hutch vieron que se reducían los tamaños de las glándulas prostáticas y había una reducción del crecimiento de los tamaños tumorales en cáncer de próstata y producto de esto se premió con el premio Nobel a estos investigadores y a raíz de esto se desarrollaron con posterioridad análogos sintéticos de la LHRH que tardaron algunos años en ponerse en la práctica clínica y va a ser uno de los pilares de esta presentación, el uso de ellos. Hay distintas formas de generar este bloqueo hormonal que es básicamente lograr la castración y se logra esencialmente modulando o afectando el eje hipotálamo hipoficiario gonadal y la producción de testosterona que tiene un efecto, todos sabemos, en el crecimiento de la próstata y del cáncer prostático. Una de las formas de inhibir la producción de testosterona es la utilización de estrógenos que pueden inhibir la producción de esteroides, el principal es la testosterona y por efecto de la LH sobre las células de Leidy. Estas son generalidades, la verdad es que la idea de esta presentación es poder hablar un poco de los efectos adversos de la terapia de hiperación angrogénica y cómo podemos manejarlo. Para eso hay que tener presente de que producto de esta terapia se produce en el paciente un cuadro clínico que es el hipogonadismo y que puede tener repercusiones de distintas índoles, pero que podemos manejar en cierta medida. Antes se consideraba que incluso esta exposición a la deprivación angrogénica puede ser una de las causantes de la evolución a la resistencia a la castración, pero parece también estar producida por múltiples otros factores que exceden esta presentación al analizarlo. Pero se puede considerar que producto de este tratamiento generamos otra enfermedad que es el hipogonadismo. Y para lograr efecto clínico y beneficio oncológico con nuestra deprivación angrogénica debiéramos lograr niveles de castración y niveles de castración históricamente se han definido en 50 nanogramos por decilitro, pero se ha visto que con niveles aún menores, bajo 20 o bajo 15, los resultados oncológicos pueden ser mejores. Es un valor histórico que todavía se utiliza incluso en estudios clínicos, pero la idea es poder bajar al máximo los niveles de testosterona del paciente en cuestión. Y para lograr la deprivación angrogénica hay varias formas. Hay posibilidad de generar castración médica mediante uso de fármacos, que pueden ser agonistas de LH, RH o antagonistas, puede ser quirúrgica mediante la orquectomía bilateral, y que se considera que tienen los mismos resultados oncológicos. Estamos hablando, sí, solo de terapia de deprivación angrogénica clásica o monoterapia, porque los escenarios han ido cambiando con el paso de las décadas. Entonces, ¿cómo podemos lograr esta deprivación angrogénica y lograr esta hormonoterapia, como llamamos los urólogos? Uno, extirpando la fuente productora esencial de andrógenos, que son los testículos que producen más del 90% de los andrógenos, mediante una arqueectomía bilateral, pero podemos lograrlo también por inhibición de la LH, RH o de la LH. Y esto lo podemos lograr con efectos estrogénicos, o con el uso de agonistas, o de antagonistas de la LH, RH, con el uso de antiandrógenos, que pueden ser esteroidales y no esteroidales, incluso con una inhibición directa de la síntesis con otras formas que ya no se usan como el ketoconazol. La arqueectomía bilateral, básicamente, bueno, es bien sencilla, tiene la gracia de que logra niveles de castración casi inmediatos, dentro de las primeras 12-24 horas, pero obviamente tiene efectos psicológicos negativos, y es por eso que hay una modificación técnica, que es la arqueectomía subalbujínea, que es resecar el tejido del parénquima testicular dejando su albujínea, y con eso se logra un cierto volumen testicular y en menos notoria de la arqueectomía. Puede producir alivo inmediato de la sintomatología, en particular del dolor óseo, y una mejoría de la condición general del paciente. Pero esto se utiliza cada vez menos, porque aparecieron formas de castración farmacológica. Dentro de estas, históricamente se utilizaron los estrógenos muy buenos para lograr la castración, y que incluso se discute si tenían algún efecto antitumoral directo, pero lamentablemente tenían efectos secundarios muy frecuentes y graves, básicamente eventos cardiovasculares, enfermedad tromboembólica, y se dejaron de utilizar como tratamiento de primera línea en el cáncer de próstata. Y entonces, ¿cómo podemos lograr esta castración farmacológica? Lo que más se ha utilizado y más se han desarrollado, o se desarrollaron primero, fueron los agonistas LHRH que por un estímulo permanente del eje, produce finalmente un bloqueo, porque se pierde la capacidad fásica de estimulación, y eso determina una supresión de los niveles de LH y FSH, y por tanto, una reducción a niveles de castración de la testosterona. Se supone que se logra un nivel de castración adecuado, no tan inmediato como la arquitectomía bilateral, pero pudiese ser ya a las dos semanas de utilización. Y aquí tenemos el leuprolí o leuprolelina, la triptorelina y la gocerelina, hay ciertas diferencias entre ellos, pero desde el punto de vista de su eficacia terapéutica es la misma. Otra posibilidad es el uso de antagonistas LHRH que se han desarrollado más bien en los últimos años, el que está disponible para la práctica clínica desde hace unos cuatro años, el de Garelix. Estos compiten por los receptores de LHRH en la hipófisis y generan una disminución de la otropina y, por lo tanto, de la testosterona. Pueden lograr reducciones bien importantes del nivel de andrógeno ya al primer día, y tiene la gran gracia de que no producen el efecto de incendio, flare-up, por la hiperestimulación inicial del eje que, cuando utilizamos análogos, significa elevaciones bruscas y significativas de la testosterona que pueden determinar un empeoramiento clínico en el paciente y lo vamos a ver como parte de reacciones adversas. Hay menos estudios clínicos, obviamente, y se considera que tienen resultados similares a los análogos. Se describen reacciones alérgicas importantes, sobre todo en el sitio de inyección, pero que normalmente no son reacciones severas. Logra niveles de castración a los tres días el de Garelix. El Garelix fue el primero que se desarrolló, pero que yo sepa no se está utilizando en la práctica clínica actual. Con antiandrógeno, lo que ocurre es lo mismo, pero se ocupa un poco. El más utilizado en su momento fue el acetato de ciproterona. También está el acetato de megestrol, que más bien es útil en otra situación como para manejo de un RAM que vamos a ver. Dentro de los antiandrógenos, ya más recientes, el más reciente esteroidal es el acetato de aviraterona. Dentro de los no esteroidales, que son más clásicos, está la nilutamida, pero los más conocidos son la flutamida y la bicalutamida. Y los nuevos antiandrógenos de los últimos años son la ensalutamida, la apalutamida y la darolutamida, y probablemente aparezcan otros en los próximos años. Su mecanismo de acción es más intracelular que los primeros. Los no esteroidales clásicos bloquean los receptores androgénicos a nivel central, por lo que provocan niveles de castración, pero de todas formas, dado que es un bloqueo periférico, puede haber ciertos niveles de elevación de la testosterona, pero en el ambiente extraprostático, que puede tener alguna relevancia clínica en la medida que esta testosterona, por efectos de aromatasa, se convierte a estrógenos a nivel periférico. Y entonces pueden actuar como agonistas en algunos cánceres de próstata, o sea, estimular el receptor de andrógenos, y eso puede implicar el efecto de reducción al antígeno prostático que se veía con la suspensión del bloqueo androgénico completo, o sea, la suspensión de antiandrógenos que se habían sumado a los análogos, y que se utilizaba como una medida de manejo en los cánceres de próstata refractario, eso hasta hace unos, diría yo, 10 años. Bueno, básicamente, entre sí son similares en su efecto, la flutamida es la más asequible, se utiliza en dosis de 250 miligramos cada 8 horas vía oral, tiene resultados como monoterapia similar a la arquitectomía, y tiene mayor frecuencia de mantención de la función sexual, y eso sería como una gracia, pero hoy por hoy, eso me imagino se ha discutido ampliamente en este curso, en otros días no hay pacientes que se manejen con monoterapia de este tipo. Los efectos más frecuentes son la dispepsia, la diarrea, y puede llegar a haber una hepatotoxicidad muy importante, no tan frecuente, pero puede ser severa y mortal, es por eso que hay que monitorear las pruebas hepáticas cada cierto tiempo. La bica glutamida es más potente, se puede utilizar en una dosis diaria de 150 miligramos al día, y la respuesta es similar a la castración quirúrgica. Pero todos los antiandrógenos nostriodales generan, casi en la totalidad de los casos, ginecomastia y dolor mamario, y entonces es la reacción adversa más frecuente, y que puede llegar a ser muy limitante para los pacientes, y requerir un manejo especial, o suspensión del tratamiento, o cambio de tratamiento. Lo mencioné muy al pasar, hay situaciones en que se utilizan análogos o antagonistas de LHRH, más antiandrógenos, pero también es algo que hoy por hoy, se ha visto que no tiene mayor utilidad, dado los avances en el manejo del cáncer de próstata. Sabemos que hay distintos escenarios de tratamiento, y producto de estos distintos escenarios, y de la evolución de la enfermedad, y con el paso de los años, hemos entendido mejor cómo diagnosticar y cuándo se produce la resistencia a la castración, y sabemos que puede producirse a través de distintos mecanismos, que básicamente involucran al receptor de andrógenos, y en ese foco es que se han ido desarrollando fármacos, más dirigidos, y con mayor efecto en la célula tumoral a nivel nuclear, intracelular y nuclear. Hay distintos mecanismos de resistencia, y en cada uno de estos puntos puede haber una terapia dirigida, y eso ha hecho que aparezcan nuevas drogas, que son antiandrógenos de nuevas generaciones, y que vamos a mostrar. Las drogas que tenemos disponibles el día de hoy, son la ensalutamida, la apalutamida, y debiera llegar pronto la darolutamida, que son opciones de manejo en cáncer de próstata avanzado, metastásicos, pero también en M0, y vamos a ver qué implicancias puede tener eso. Lo importante es que en todos estos casos de utilización de antiandrógenos, y de los antiandrógenos nuevos, de todas formas, los estudios mantienen el uso de, se mantiene la castración con el uso de análogos o de antagonistas. Por lo tanto, los clásicos, la clásica castración por inhibición del eje, tenemos que manejarla, porque va a estar siempre con nosotros, o sigue estando con nosotros, independientemente del nuevo fármaco que utilicemos. Y dentro de estos nuevos antiandrógenos, como mencionaba, esteroidales, la viraterona, que nieve la síntesis de andrógenos, a nivel de la suprarenal, pero a nivel testicular también. Y que tiene como efecto no deseado, que aumenta la síntesis de menigal corticoides, o que suprime estas vías, y se facilita finalmente la producción de aldosterona, y por lo tanto, podemos ver hiperaldosteronismo, que es como un efecto adverso que es muy frecuente, fatiga, edema, secundario lo mismo, en particular la viraterona, también se puede suceder en disfunción hepática. El hiperaldosteronismo se debe prevenir y manejar, y es por eso que los estudios obligan a la utilización concomitante de corticoides, la mayoría de los estudios con prednisona, en dosis de 5 miligramos cada 12 horas, para evitar este hiperaldosteronismo. Producto de la utilización de prednisona, también se describe como una reacción adversa relativamente frecuente, la insuficiencia suprarrenal, pero que debería ser más bien anecdótico, porque también hay estudios que han evaluado si esta dosis de 5 o 10 miligramos diarios, efectivamente es un problema, y se ha visto que la insuficiencia de insuficiencia suprarrenal en realidad es bajísima con esa dosis. Tenemos también la ensalutamida, que es otro de los antiandrógenos de los últimos años, que actúa también a nivel, básicamente estos fármacos actúan a nivel de la transcripción e incorporación de los receptores de andrógeno al núcleo, pero pueden al mismo tiempo tener más de una vía de acción, y por eso se han evaluado estudios que utilizan distintas combinaciones de las drogas, pero parece no haber hasta ahora un beneficio claro en eso. Pero la dosis de 160 miligramos al día, y como lo mencioné, inhibe la traslocación al núcleo de los receptores o la unión del receptor al DNA. Vemos entonces que tenemos que mantener el bloqueo androgénico mediante la inhibición del eje hipotálamo-hipofisiario-gonadal, y esto puede ser hecho con antagonistas o con agonistas, y la utilización de uno u otro puede determinar uno u otro aspecto de efectos adversos. Lo clásico, lo mencioné a la pasada, es que con la utilización de agonistas del EHRH se produce el efecto de flare-up, que puede determinar aumento del dolor óseo, puede producir retención aguda de orina en pacientes que tienen la próstata voluminosa, puede producir por efectos adversos, o también por la retención aguda de orina, insuficiencia renal-postrenal, pero lo más importante a tener en consideración es que puede haber compresión medular en un paciente que tenga metástasis axiales de gran tamaño, y que por lo tanto es algo que se debe evaluar antes de indicar el análogo, y ese pudiese ser un criterio de decisión para en vez de usar un análogo, usar un antagonista del EHRH. Y también se describen muertes por causa cardiovascular debido al estado de hipercoagulabilidad. Este tema de los eventos cardiovasculares y de la repercusión que puedan tener es algo que vamos a ver, se ha desarrollado por décadas y está un poco en discusión. Los pacientes que están sometidos a un riesgo real por este efecto son aquellos que tienen una alta carga de enfermedad ósea, y en el caso de utilización de análogos, el uso de un antiandrógeno disminuye su incidencia, es obligatorio, pero no elimina el riesgo por completo. Esta terapia antiandrogénica asociada, o sea, generar un bloqueo androgénico completo debiera indicarse por un mínimo de dos semanas, en general por un mes, días antes o junto a la inyección del análogo. Entonces, se previene así, debiera iniciarse la bicarglutamía o la frutamía al menos tres días antes de, en los pacientes con enfermedad de mayor riesgo, mayor carga metastásica, se pudiese iniciar al mismo tiempo en pacientes que no tienen enfermedad metastásica, pacientes que tengan enfermedad localmente avanzada, dado que no estarían expuestos a un riesgo de complicación mayor, que están derivados del crepecimiento brusco y la metástasis. Y dado que el alza de la testosterona puede durar el día de 21 días, se recomienda indicar antiandrógeno al menos dos a tres semanas en general el primer mes. Ahora, respecto a los agonistas del HRH, los diferentes productos tienen diferencias prácticas que deben tenerse en cuenta. Quise mencionarlo. Y considerarse un fármaco está listo para su uso inmediato, requiere reconstitución, o sea, si viene una jeringa prellenada o hay que reconstituir un lío afilizado. Eso porque depende de quien inyecte al paciente, no es algo que debemos olvidar. Y, sobre todo, si la vía se puede inyectar por vía subcutánea o intramuscular. Esa diferencia no menor, tenemos que acordarnos que pacientes de edad avanzada, muchos de los cuales utilizan algún anticoagulante o antiagregantes, que impidan la inyección intramuscular. Y, en ese caso, la subcutánea es la alternativa. La leuprorelina viene en presentaciones de depósito de tres o seis meses. Se puede inyectar intramuscular o subcutánea. Es una solución para reconstituir. Y existe una opción de depósito anual que, ya tengo entendido, más bien se utiliza en otras especialidades, en otros escenarios como manejo de endometriosis, por ejemplo. La triptorelina viene en presentaciones de depósito de tres y seis meses, no sé, como 25 o 22,5 miligramos. También se reconstituye y es de inyección intramuscular. Y la gocerelina se coloca cada tres meses en una jeringa prellenada y subcutánea. Y es la que más se utiliza en pacientes usuarios de anticoagulantes. Ahora nos pasamos a los antagonistas y que, básicamente, es el degarelix. Este se asocia a una mortalidad general y a eventos cardiovasculares significativamente más bajos en comparación con los agonistas. Y es frecuente reacciones adversas en el sitio de inyección, pero que no son graves y que también dependen de la técnica de inyección. Es por eso que la enfermera que coloca la inyección tiene que recibir una capacitación especial sobre la velocidad de la inyección y la angulación, además del sitio. Dentro de los efectos adversos, el mismo prospecto menciona que, como es frecuente, efectivamente es el rubor o la inflamación en el sitio de inyección. Y su uso se validó en base a este estudio que mostraba beneficios primero demostraba que se lograban los niveles de castración y luego que había beneficios oncológicos y esto ya desde hace unos años. No está claro que haya superioridad de los antagonistas versus los analos de LHRH y en realidad probablemente en base a su fisiopatología no debería haber diferencias significativas salvo ebertos cardiovasculares en una subpoblación definida. Y esta subpoblación es la que se está evaluando desde hace unos años y que con el tiempo los estudios han ido mostrando que hay menos efectos adversos cardiovasculares menos eventos pero que inicialmente no parece o en general no parecen determinar una diferencia en la mortalidad. Pero con el paso de los años y ya habiendo subpoblaciones más definidas se ha visto que los pacientes que tienen antecedentes de patología cardiovascular que han tenido infarto agudo al miocardio accidentes cerebrovasculares o disfunción insuficiencia cardíaca mayor dado 3 o 4 pudiesen tener una beneficiarse del uso de antagonistas respecto a agonistas para tener un menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores e incluso de muerte. Y el estudio más relevante el de Margel del 2019 que comparó antagonistas versus agonistas en hombres con cáncer de próstata avanzado y enfermedad cardiovascular preexistente y que recibiesen el ADT por lo menos un año. Si bien el objetivo primario era evaluar la disfunción endotelial mediante la utilización de un medidor de flujo de micro de micro vasos periféricos se vio que en ese punto especial no había diferencia pero parecía haber diferencia en el número de eventos cardiovasculares mayores como muerte infarto accidente cerebro vascular etc. y se menciona que la terapia con ADT si se asocia a una mayor incidencia de eventos cardiovasculares o sea la terapia eso en general y que habría menor cantidad de eventos durante el primer año con la utilización de antagonistas las curvas que muestran el mismo concepto y que parece haber una reducción significativa y es por eso que se concluye que los antagonistas tienen menos eventos cardiovasculares comparado con los agonistas y se ha ido han ido apareciendo estudios que evalúan distintas cosas uno de ellos algunos tratan de conocer la fisiopatología de por qué existe esta diferencia pudiese haber alguna influencia en la activación de macrófagos como muestra este estudio y que también apoya el hecho de que hay cierto nivel de protección cardiovascular de los antagonistas respecto a los agonistas pero al tratar de hacer estudios que comparen más dirigidamente el de Garlix con análogos no se ha logrado categóricamente demostrar este beneficio por la baja incidencia de eventos mayores que no permite obtener conclusiones definitivas sin embargo los análisis de esos grupos de los distintos estudios muestran que esencialmente deberíamos considerar que en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular mayor si habría algún factor protector el uso de antagonistas y deberíamos elegirlo en ese grupo de pacientes y para tratar de seguir resolviendo esta pregunta ya empiezan a aparecer y con el paso de los años estudios de la vida real en que muestran riesgos relativos bastante importantes de reducción de riesgo cardiovascular como son los que se presentan aquí en esta en esta diapositiva en esta subpoblación de pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular pero tendríamos según toda esta evidencia no tan bien esclarecida que de todas formas habría dos escenarios claros utilizarlo en pacientes con antecedentes cardiovasculares mayores y cuando necesitamos bloquear rápidamente la testosterona por ejemplo en el paciente que tenga alto riesgo de compresión medular y ya apareció y uno de los problemas del degarelix es que es inyectable y es de inyección mensual lo cual afecta obviamente la adherencia al tratamiento y significa que el paciente tiene varias inyecciones al año y ya se aprobó por la FDA el relugolix que es un antagonista oral para el tratamiento del cáncer de próstata se comparó con leuprolide en un ensayo fase 3 y el criterio principal fue demostrar que se lograba castración durante las primeras semanas de utilización y aquí también se vio que hay una incidencia de eventos cardiovasculares adversos mayores menor con el uso de lugolix versus lupron estos son los gráficos que demuestran eso y parece haber diferencias bastante significativas en el número de eventos cardiovasculares mayores aproximadamente la mitad el prospecto describe estos efectos adversos siendo los más frecuentes los bochornos si bien no están distintos respecto al leuprolide puede haber alguna mayor incidencia de diarrea y de fatiga pero hay que considerar también alteraciones de laboratorio y en ese sentido la hiperglicemia parece ser relevante y siguiendo con lo mismo se siguen evaluaciones respecto del riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer de próstata tratados con antagonista o agonista y ya aparece más evidencia que respecto a que habría una reducción significativa de eventos adversos cardiovasculares con el uso de antagonistas respecto a agonistas entonces tenemos como ya lo mostré distintas drogas a utilizar y distintos escenarios clínicos pero en todos hay que seguir bloqueándoles y sobre esto podemos utilizar antiandrógenos nuevos ahora vemos algo sobre la aviraterona este es el prospecto en que los estudios y aquí se menciona que los efectos adversos más frecuentes son la hipertensión y la hipocalemia todo esto tiene que ver con el hiperaldosteronismo la retención de fluidos la insuficiencia suprarrenal como mencioné es de baja incidencia quizás por la dosis baja de prednisona que se utiliza y se describe también hepatotoxicidad que puede ser bien importante pero que no es tan frecuente además se agregan alteraciones de prueba hepática dolores de cabeza tos pero son mucho menos frecuentes que lo que ya conversamos además hay estudios que evalúan que esta dosis de prednisona de no más de 10 miligramos diarios tiene una baja incidencia de efectos córticos teroidales asociados incluso cuando la exposición es de largo aliento sobre el seguimiento producto de sus posibles afectaciones en las pruebas hepáticas se recomienda realizar medición de transaminasa y loguina cada dos semanas o al menos una vez al mes y también evaluación clínica de la presión arterial de la calemia y respecto a la presencia de EMA por el hiperalosteronismo pero además tenemos otros antiandrógenos no esteroidales nuevos como la apalutamida la avarolutamida y la ensalutamida que tienen mayor afinidad sobre el receptor de andrógenos si lo comparamos con la vicalutamida y no tienen este potencial efecto agonista parcial tumoral que podían tener por ejemplo la la frutamida o la nicotamida como característica diferencial entre los tres la avarolutamida no cruzaría la barrera hematoencefálica y eso puede ser importante en un subgrupo de pacientes en el escenario M0 el estudio PROSPER es que es el pivotal respecto a la utilización de ensalutamida 170 miligramos al día dentro de las contraindicaciones o precauciones del prospecto se indican destaca el riesgo de convulsiones y por tanto no viene a utilizarse en pacientes con lesiones cerebrales subyacentes antecedentes de un síndrome convulsivo tumores cerebrales o incluso en pacientes alcohólicos no está recomendado en este estudio los efectos adversos determinaron la descontinuación de tratamiento en un número no tan menor de pacientes sin embargo desde el punto de vista de la evaluación de afectación cardiovascular y sobre todo de posibilidad de generación de arritmes se vio que era bajo los efectos adversos de mayor interés o de especial interés son esencialmente la hipertensión la posibilidad de eventos cardiovasculares mayores eventos de confusión o delirium alteración de las pruebas hepáticas y no es muy frecuente pero es importante tener en consideración la aparición de convulsiones en el escenario metastásico también se utiliza la insalutamía y se describen básicamente los mismos eventos adversos de interés las convulsiones los infartos y con frecuencia se ve la fatiga pero también se vio algo de mayor incidencia de fracturas eso es algo que pudiese discutirse respecto a el que se utilizó o no protección de la densidad ósea que es algo que vamos a ver también aparecen estudios sobre apalutamía en M0 y en el escenario M1 y los efectos adversos descritos más frecuentes y que llevan en algunos casos de discontinuación de tratamiento es el RACH eso es lo característico de la apalutamía la producción de RACH y requiere conocerlo y vamos a ver un par de diapositivas sobre su manejo si comparamos apalutamía en salutamía y darolutamía vemos que en general no hay necesidad de ajuste en caso de falla renal leve y que en los escenarios de disfunción hepática el que tiene más limitaciones de uso sería la darolutamía darolutamía que también como efecto adverso más frecuente en comparación a placebo describe la fatiga los mareos desórdenes cognitivos disminución de la memoria pero en realidad esencialmente lo más frecuente es la fatiga pero también hay mayor incidencia de fracturas y de caídas la hipertensión es bastante frecuente no tanto así la insuficiencia cardíaca hay diferencias en la en la en la en la en la posología de estos distintos fármacos pero habría un efecto significativo en los alimentos sobre la biodisponibilidad de la darolutamía que la absorción fue más lenta en condición de ayuno respecto a los palutamía y a viraterón ahora eso no es tan relevante la verdad no es propio de efectos adversos sino que son son cosas a tener en consideración al momento de indicarle cómo tomar el medicamento al paciente estas distintas drogas son distintas drogas con distintos perfiles de seguridad que se pueden tener en consideración para eventualmente respecto a otros en un mismo escenario en un mismo setting en la viraterona ya lo mencioné destaca la hipertensión en hipocalemia en salutamía los bochornos y la fatiga y en apalutamía bochornos fatiga e hipertensión pero el RACH es algo muy característico hay estudios que tablas de comparación y aquí si se ven el riesgo relativo de los distintos RAN llama la atención el RACH en apalutamía llama la atención las caídas en salutamía y la fatiga es algo relevante en dar a salutamía respecto al RACH la frecuencia reportada en Spartan es de casi un 24% con un más de un 5% grado 3 o mayor pero la mediana de la aparición del RACH es de 83 días o sea es más bien precoz aparece el primer segundo mes esto yo no estoy tan seguro que esté preciso porque lo característico es más bien el primer mes y se resuelve también en un mes más o menos a recordar los primeros dos meses aparecería y dura un mes normalmente es leve y se maneja con antihistamínicos orales corticoides de uso tópico y un porcentaje menor además que son los RACH grado 2 requerirá corticoides de uso de corticoides orales que la mayoría de las veces no va a terminar suspensión del tratamiento se clasifica según a diferencia de otros RAN el grado está determinado por la extensión del RACH como en los quemados depende de la cantidad de superficie corporal afectada menor del 10% y a 30 más de un 30% que sería el grado 3 o grave y puse este porque el más frecuente que es el leve y básicamente el uso de esteroides tópicos en crema y antihistamínicos orales era esto vigilarse las dos semanas y tiene que desaparecer el primer mes si no puede requerir suspensión de tratamiento esto respecto a los antiandrógenos más modernos pero como terapia de deprivación androgénica que además hay que mantenerla hay varios efectos adversos más generales que son los que vamos a ver acá se genera un hipogonadismo que puede tener efectos inmediatos estos son los bochornos las tenias la pérdida del deseo sexual y la pérdida de la dirección y la disfunción eréctil y puede haber efectos más tardíos el más relevante es la desmineralización ósea pero hay pérdida de masa muscular se discute si hay mayor incidencia de depresión habría más resistencia a la insulina hay más anemia pero en general es leve más dislipidemia cambios en la distribución de la grasa corporal y pérdida del vello auxiliar y público entonces respecto a estos efectos adversos de la terapia de irrigación androgénica cómo podemos enfrentarlo cómo podemos disminuirlos mitigarlos este es un resumen vamos a verlo uno por uno quizás lo más relevante es la salud ósea el riesgo de fracturas las tasas de prevalencia de osteoporosis y fracturas están aumentadas en pacientes con terapia de privación androgénica y mientras mayor es la duración de la terapia mayor el riesgo de fracturas a los 5 años casi un 20% de los hombres experimentan fracturas perdón casi un 8% más respecto a los controles y los controles eran pacientes que estaban con bloqueado androgénico clásico no duplica la incidencia pero bastante más y en los distintos casos de escenarios clínicos no solo lo oncológico vemos que la deprivación androgénica ocupa un lugar importante en la incidencia de fracturas llegando a ser incluso mayor en pacientes que hay pacientes posmenopáusicas comparado con la mujer y es tremendamente mayor que en hombres que no están hipogonáicos por este tratamiento entonces se recomienda la suplementación de calcio la dosis recomendada es de más de 1200 miligramos al día y de vitamina D que debería ser mayor a 800 unidades internacionales al día hasta hace algunos años hubo estudios más clásicos con 400 unidades y se demostró que eso era una dosis muy baja para tener un efecto de prevención y lo otro es el uso de los bifofonatos aquí está el listado de los bifofonatos el pamidronato el endronato el más conocido el ácido soledrónico el más disponible además esto ayudan a disminuir la pérdida de masa ósea y consecuentemente reducir el riesgo de fractura más o menos en un 20% en pacientes que tienen además una reducción en los niveles de vitamina D deberíamos suplementarlo tal como en otros escenarios clínicos en otras patologías deberíamos indicar dosis de carga y una vez que logramos niveles de vitamina D normales las dosis recomendadas de mil unidades internacionales al día pero hay pacientes que en base al cálculo de riesgo de fractura según la edad según la densidad ósea previa y según la magnitud de la enfermedad si son de mayor riesgo de fractura podemos utilizar algo mejor como el denosumab pero si utilizamos ácido soledrónico la dosis debería ser de 4 miligramos endovenoso mensual no cada 8 o 12 semanas que es casi profiláctico aquí es mensual y es una infusión endovenosa lenta para evitar la alta incidencia de náuseas o cefalea que puede llegar a producir cuando se pasa rápido recomienda realizar una densitometría ósea basal cuando un paciente inicia terapia de pirugación androgénica y luego anualmente para ver si tiene indicación de un mejor manejo de su osteoporosis el denosumal tiene mejores resultados reduce aún más la disminución de la densidad ósea o sea es mejor como prevención respecto al ácido soledrónico un anticuerpo monoclonal que básicamente lo que logra es evitar la activación osteoclástica y entonces al aumentar la mineralización ósea disminuye el riesgo de fractura y esto ya quedó demostrado en el año 2009 con estudios randomizados hay otras opciones de mejorar la densidad ósea pero producto de los efectos adversos que estas drogas presentan no se utilizan particularmente útil pudiese llegar a ser el tamoxifeno pero se asocia a enfermedad tromboembólica en forma importante la bicolotomía mejora la densidad ósea o al revés no no deteriora la densidad mineral ósea pero como monoterapia la verdad es que no hay comparación respecto a a la terapia de deprivación androgénica por bloqueo del eje otra de los problemas que genera el síndrome metabólico hay más hipertensión hay una elevación en los promedios de la glicemia hay más resistencia a la insulina hay más hipertriliceridemia y las cifras tensionales son mayores pero no necesariamente esto se ha demostrado que signifique una reducción en la sobrevida de los pacientes pero hay que tenerlo en consideración básicamente en pacientes que tienen ya un síndrome metabólico establecido que pueden empeorar sus controles metabólicos pero además la deprivación androgénica se asocia a reducción de la masa muscular y esto sería evitable en cierta medida al igual que la resistencia a la insulina con el ejercicio que es la medida que más se ha demostrado de utilidad desde hace ya bastante tiempo no así la utilización de metformina no está indicada en los pacientes con terapia de deprivación androgénica algún tiempo se pensó que también podrían indicarse protectores de placa como una torvastatina incluso hay quienes dejaban aspirina pero nada de eso está demostrado entonces sí sería de utilidad realizar ejercicio que es lo esencial para evitar ese problema en ese aspecto respecto al debo cardiovascular ya lo hemos conversado habría una mayor incidencia de eventos cardiovasculares y en realidad estos ya son datos un poco antiguos lo más actualizado ya lo conversamos respecto de la diferencia entre análogos y antagonistas lo que pasa si uno ya tiene un riesgo cardiovascular elevado ahí sería el escenario en que pudiese haber más mortalidad en si en un paciente que requiera bloqueo androgénico completo perdón bloqueo androgénico entonces en resumen parece mayor riesgo en el grupo de pacientes con comorbilidades cardiovasculares y entonces en estos pacientes hay que analizar el riesgo beneficio de la hormonoterapia que en general va a ser beneficiosa en un paciente que tiene indicación oncológica y acordarse del uso de los antagonistas como indicación preferencial preferente en estos pacientes respecto a la disfunción sexual hay disminución de la líbido disminución de las erecciones hay disfunción eréctil para eso en algún tiempo se evaluó si se podían hacer tratamientos de intermitencia pero aparte que lograba mejorar un poco la disfunción eréctil esto es algo que no era mantenido era diferencias poco significativas y además pudieron afectar los resultados oncológicos y algo que actualmente no se utiliza como para para evitar o sea no se utiliza intermitencia para evitar disfunción eréctil lo que sí es útil es realizar ejercicio los pacientes que hacen más ejercicio tienen mejor deseo sexual y mejor rigidez de las erecciones y hay que acordarse que la gran mayoría casi la totalidad de los pacientes que estén en terapia de derivación androgénica van a desarrollar disfunción eréctil y a mayor tiempo de utilización de la terapia más posibilidad de disfunción eréctil y ya digamos establecida esto no aparece en ninguna parte en ninguna guía clínica no aparece no encontré ningún estudio específico pero como una recomendación neurológica empírica de 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 creo que estos pacientes y lo hacemos en la práctica clínica los urólogos de todas formas le indicamos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el sildenafilo o sea viabra pero no hay evidencia pero pensando en la fisiopatología de la disfunción eréctil pudiese tener un mejor resultado y rol el tadalafilo que es el cialice el original que además tiene una formulación para toma diaria de 5 miligramos eso puede tener un efecto vasodilatador en la arteria espeniana más constante y mejorar el el microambiente que reduzca los procesos inflamatorios y ateroscleróticos y quizás es más útil que no dan nada tiene la gracia de que si le resulta al paciente el efecto uno lo ve bastante rápidamente dentro de los primeros tres meses de utilización sobre la ginecomastia que bastante frecuente con el bloqueo androgénico periférico se han utilizado radioterapia y con buenos resultados y aún mejor el resultado el tamoxifeno pero tiene mayor posibilidad de enfermedad trombólica entonces se recomienda la radioterapia para para el dolor para la mastodimia mastodimia por ginecomastia pero también pudiese utilizarse el tamoxifeno y estudios comparativos muestran que incluso el tamoxifeno pudiese ser un poco mejor que la radioterapia la fatiga que es muy frecuente cómo se maneja la verdad nada específico pero sí con actividad con actividad deportiva en el fondo con entrenamiento tanto resistencia como aeróbico y hay un montón de estudios que lo avalan desde hace tiempo esa es la recomendación realizar ejercicio para el manejo de la fatiga inicialmente es más difícil pero luego el paciente logra estar en mejor condición la anemia como lo mencioné es muy frecuente sin embargo normalmente una anemia normocítica normocroma leve que debiera tratarse si es sintomática sino no es necesario y los bochornos que es lo típico lo típico de lo que es ambrogénico que es esta sensación rápida de calor facial sobre todo acompañada de sudoración que tiene un gran impacto en la calidad de vida afecta a un alto número de pacientes y debe tratarse cuando afecta la calidad de vida es más frecuente al inicio del tratamiento durante los primeros meses de terapia de deprivación androgénica sobre y se han visto distintas formas de manejo desde el uso de estrógenos tópicos de la faxina que sirve pero no tanto y normalmente significa utilizar dosis de 75 miligramos pero lo que se ha demostrado mejor el acetato megestrol 20 miligramos cada 12 horas la gaba pentina pudiese ser útil solo a dosis máxima que es de 900 miligramos y hay estudios hasta de acupuntura auriculo acupuntura que disminuyen por lo menos la sensación la afectación en la calidad de vida aunque no la incidencia de los bochones eso es lo que les comentaba y este gráfico muestra que el grupo de medroxiprogesterona tendría un buen efecto se ocupa poco la verdad para ser honestos lo indicamos excepcionalmente y la faxina es la más utilizada porque está más disponible los estudios que evaluan la eficacia de estas distintas modalidades de manejo muestran que los mejores resultados se lograrían con el uso de medroxiprogesterona más que con la faxina y sobre la función cognitiva la afectación en la función cognitiva el desarrollo de depresión es un tema bien controversial se ha discutido por mucho tiempo si hay una disminución en la función cognitiva de los pacientes sin embargo incluso estudios bien recientes del año pasado de algunos metanálisis publicaciones de los geriatras muestran que eso es una pregunta no resuelta porque la función cognitiva sobre todo en adultos mayores multifactorial y por un lado se pudiese estar afectando pero dado que hay una mejoría en la condición general por el tratamiento oncológico esto se compensaría y entonces no es algo tan relevante solo hay que tenerlo presente la recomendación sería que ante la pesquisa de una aparente afectación en la memoria o en la capacidad de concentración del paciente pudiésemos hacerle un test rápido o derivarle al geriatra o al neurólogo para su manejo esencialmente pacientes que ya o sea que previamente tienen alteraciones cognitivas o pacientes con demencia pueden empeorar pero no no es que la terapia de privación androgénica en general afecte significativamente este aspecto y como recomendaciones generales tenemos que hay que siempre dar asesoría sobre los efectos adversos de la hormonoterapia no son menores debería recomendarse siempre el ejercicio la suplementación de calcio y vitamina D en las dosis que mencionábamos asesoría nutricional para cambiar el estilo de vida por el desarrollo de síndrome metabólico en pacientes con riesgo de factores de riesgo de enfermedad ósea realizar densitometría de entrada y luego ojalá una vez al año vigilar clínicamente y periódicamente los parámetros propios del síndrome metabólico las posibles afectaciones cardiovasculares y no olvidar que puede haber escenarios en que requiera de estas medidas menos utilizadas como radioterapia o tamoxifeno en el caso de la ginecomastia estos son mis agradecimientos al doctor San Francisco que es presidente de la filial doctor Iturriaga y la doctora Narváez con quienes obtuvo material pero sobre todo discutimos qué cosas pudiésemos incluir en esta presentación para tratar de que sea de mayor utilidad y no tan enfocada en aspecto oncológico sino que más bien práctico así que muchas gracias muchas gracias doctor Conales la la revisión estuvo súper extensa creo que no hubo fármaco que quedara fuera así que muy agradecidos de tu de tu revisión y tu presentación abro la palabra por si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta por la extenso no estuvo genial estamos justo en el tiempo así que no sé si hay alguna pregunta al público voy a aprovechar de romper el hielo con una pregunta que es más bien yo creo que la respondiste en toda la presentación pero considerando que para nosotros desde la radiooncología nuestra interacción más frecuente con esta decisión o con esta indicación de las terapias de bloqueo hormonal más bien es un paciente que se presenta en comité y va a este bloqueo hormonal ya sea corto o largo en concomitancia con la radioterapia es como nuestra interacción más frecuente con este tema entonces quería preguntarte si es que nos podrías compartir como tu flujograma o en qué fármacos porque me imagino no tienes abierto todas estas posibilidades sino que más bien hay algunos que son tus preferidos respecto a qué te gusta usar más para estos bloqueos cortos largos concomitantes y también si nos pudieras compartir cuáles son los fármacos que con mayor frecuencia usas para los efectos secundarios que conversamos algunos ya los comentaste pero así como tu flujograma corto que no esperas compartir la verdad es que respecto a los análogos antagonistas normalmente el análogo que esté más disponible y lo que lo que yo considero es que sea intramuscular o subcutáneo como lo mencionaba o sea que tenga que en forma obligada indicar un análogo subcutáneo porque un paciente no puede indicar una inyección intramuscular más que nada depende un poco de la disponibilidad porque por lo menos deberían considerarse como equivalentes ahora por ejemplo en un bloqueo corto de seis meses pudiese ser una alternativa indicar una sola dosis de de un depósito que dura seis meses pero no sé ustedes pero nos nos genera un poquito de incertidumbre respecto al al nivel de de mantención del efecto cuando de una dosis así y y sobre los los efectos adversos lo más frecuente la verdad bueno en realidad no 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 es mucho salvo la ver la faccina en forma ocasional y yo por lo menos indico inhibidores de la fosfodia estrasa 5 para la difusión eréctil de todas formas y de preferencia el tabalafilo que es la extinción más prolongada y existe para presentación de tomas diarias y además hoy por hoy cuesta un tercio de lo que costaba hasta hace dos años y justo respecto a los costos cuando los pacientes no se están atendiendo su cáncer de próstata via GES por distintos motivos a veces también la toxicidad financiera es bastante importante ahí tuvieras alguna preferencia o de repente ustedes lo tienen no sé pues vaya a tal lugar y ahí generalmente les cotizan por algún precio especial algún dato en ese sentido la verdad es que en la en la farmacia de del cáncer se llama siempre el nombre la la farmacia Carmen Carmen ¿no? ahí es donde había clásicamente los valores más bajos lo que yo recuerdo es que el Lupron era el que de más fácil acceso pero yo diría que hoy por hoy es la triptorelina el decapeptil el de el de menor costo comparativo y más fácil de encontrar super muchas muchas gracias en honor al tiempo y si no hay más preguntas te agradezco nuevamente por por tu presentación y les recuerdo a todos los asistentes que todos los miércoles estamos haciendo estos este ciclo de webinars en relación a este tema así que les agradezco a todos por su asistencia y espero nos volvemos a ver en la próxima reunión muchas gracias Rodrigo muchas gracias chao gracias